Contenta de estar aquí, soy súper feliz y la verdad, espero que todos tengan una linda Navidad, que estén con sus familias, se cuiden mucho ahora con esto del COVID, de verdad que esperemos que termine pronto, que se vacunen, no lo olviden. Y hay que ponerse la tercera, la tercera. Hay que ponerse la tercera vacuna.